Bueno, primeramente nuestros nombres. Mi nombre es Kenneth Aron Martínez Lasma. Soy un estudiante de Ingeniería Electrónica, que cursa el primer año. Soy un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Personalmente, me apasiona bastante todo tipo de ciencia. Me apasiona saber cómo es que funcionan las cosas alrededor del entorno. Me gusta bastante cualquier tipo de ciencia que no requiera de especulaciones y que requiera de datos verídicos. Mi nombre es Eduardo Orlando Montenegro y Gutiérrez. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Desde muy pequeño me ha apasionado la ciencia, la geografía, la historia, pero especialmente la química, la física y las matemáticas. Y nuestra intención es que podamos compartir todo nuestro conocimiento a ustedes, la audiencia. Como un canal serio de divulgación científica, nos gustaría decir que, primeramente, vamos a tomar todos los temas que sean de importancia. Aparte de, en algunas ocasiones, tomar temas que sean de interés público y que les puedan servir a ustedes para su crecimiento personal o por conocimiento práctico, para que puedan utilizarlo en su día a día. Tenga muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Be ready, porque you are ready to feel paid. Ahora pasamos a desmentir algunos tópicos y algunos bulos. Para eso vamos a dar varios conceptos oficiales. ¿Qué es un ovni? Un ovni significa objeto volador no identificado, por su sigla. Así que, si un observador ve algo en el espacio aéreo y no logra identificar qué es, se convierte automáticamente en un ovni. Número 2. OVNI. Lo mismo, pero en el agua. Objeto submarino no identificado. Por ejemplo, si un navegante anda por el agua ahí en su barco y ve, visualiza un objeto y no sabe qué es, se convierte en un ovni. El siguiente, extraterrestre. Extraterrestre es una palabra compuesta que viene de dos. Extra, fuera. Y terrestre, tierra. Entonces, cada cosa y cualquier objeto que esté fuera de la tierra pasaría a ser inmediatamente extraterrestre. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Es un extraterrestre porque está fuera de la tierra. Los satélites son extraterrestres porque están fuera de la tierra. La luna, extraterrestre porque está fuera de la tierra. Y así, todo lo que está fuera de la tierra. Entonces, la galaxia de Andrómeda, extraterrestre. Número 4. Marciano. Marciano viene a ser un gentilicio. Un gentilicio para los habitantes del planeta Marte. Como terrícola en la tierra. Que terrícola es de terrestre. Entonces, marciano es de Marte. Número 5 y último. El que representa mejor a la vida inteligente fuera de este planeta. Alien. Alien es el único que cabe bien con todas las especulaciones. Alien es ser inteligente fuera de este planeta. Bueno, si hablamos de la inmensidad del universo. Podemos decir cosas bastante curiosas. Como que no vivimos en un lugar específicamente especial. Nosotros vivimos en un universo isótropo. Ninguno de los lugares del universo es completamente diferente. Pero podemos decir que vivimos en ese lugar especial en el que hay vida. Existe una ecuación que puede calcular la probabilidad de que exista vida en el universo. Se llama la ecuación de Drake. Todo esto toma absolutamente todas las necesidades que se deben de tener para la vida. Y civilizaciones con las que podamos hablar, comunicarnos. Es bastante sencilla la verdad. Y va a estar apareciendo aquí en pantalla. Esta ecuación describe bastante sencillo cómo debería de funcionar la evolución de una especie. Para la comunicación y para los viajes interestelares. Nosotros necesitamos ciertas cosas para que la vida sea posible en un planeta. En un lugar específico del universo. Primero comencemos con un solvente. El agua. Conocemos el agua, ¿verdad? A menos de que tengas dos años y no te lo hayan enseñado. H2O. Es un solverte bastante común. Sus propiedades son bastante interesantes. Tiene un punto de ebullición bastante alto. En comparación a otros solventes. Algunos científicos han teorizado la probabilidad de vida con un solvente diferente. Tal cual podría ser el amoníaco. NH3. Podemos decir que la vida puede desarrollarse en lugares tan recónditos que no es necesario que tengan una estrella a la par. Imagínense un lugar en el que la vida esté hecha a base de amoníaco. Podríamos ver personas hechas completamente de toxinas que para nosotros serían muy peligrosas. Y para ellos sería como respirar. Algunos también han teorizado que se pueden utilizar algunos solventes como el metano y el pentano. Pero esto no tiene tanto apoyo. Pues el primero que mencionó la probabilidad de utilizar el amoníaco como solvente para un ser vivo fue el científico Carl Sagan. La segunda probabilidad que necesitamos es la vida a base del carbono. Esto es bastante sencillo. Ya que el carbono es un residuo de cualquier incineración. E incluso siendo el agua bastante fácil de encontrar en ciertos lugares del universo. El carbón es mucho más fácil de encontrar. El carbón lo utilizamos como base estructural para crear polímeros. Que los biopolímeros fueron una de las grandes evoluciones. Lo que nos permitió formar estructuras suficientemente complejas. Como para ser una célula independiente. Y que muchas células tontucas. Ahí que escuchan yo a Justin Bieber. Se volviesen elegantes. Juntas. Para formar un organismo que comprende y que actúa como uno solo. La vida a base de los chomps es muy sencilla. La verdad son reacciones relativamente fáciles de aplicar. Ya que la mayoría de ellas actúan por sí mismas. Funcionan como una parte de la entropía en sí misma. Son cuestiones que tarde o temprano serán realizadas. Así que es muy fácil definir que van a tener los ingredientes necesarios para formar la vida. Pero necesitamos algo más. Energía. Nosotros en realidad obtenemos la mayor parte de nuestra energía del sol. Piénsenlo. Nosotros comemos plantas y animales. Los animales comen plantas. Nosotros comemos animales y plantas. Es bastante sencillo pensar eso. Necesitamos al sol. Pero qué ocurre si pudiésemos por alguna razón de la vida encontrarnos cerca del núcleo de nuestra tierra. En donde nuestro solvente principal pudiese encontrarse en forma líquida. Es bastante sencillo. Un núcleo caliente en un lugar recóndito lejos de su estrella. Pero que aún la sigue orbitando. O quizá un planeta congelado. Debajo del cual podremos encontrar vida. Submarina. La que nunca ha podido ver la luz del sol. Bajo capas y capas inmesurables de hielo. Es bastante interesante una vez que lo pienso. ¿Qué tan largo podríamos buscar vida nosotros? La verdad es bastante sencillo decirlo. Bueno, existen dos instrumentos que utilizamos bastante para medir la distancia. Creo que has escuchado de ellos. El Voyager. El primer Voyager logró recorrer aproximadamente 65.000 kilómetros después de nuestra tierra. Dando una vuelta atrás, Carl Sagan pudo ver y decir que vivimos en una mota de polvo. La mota de polvo más suertuda del universo. Incluso la única mota de polvo en la que hemos encontrado vida inteligente. Voyager 2. Por ahora solo ha recorrido 53.000 kilómetros. Pero es una forma de asumir que si uno de esos dos con sus placas de... Llega a una civilización y le muestra la información de nuestra codificación genética. Y de cada una de las cosas que hay en este planeta. Quizá podremos entrar en contacto con ella. El universo es demasiado grande para nosotros. Sería bastante egoísta pensar que estamos solos.